Volviendo sobre el tema específico del descreimiento de la sociedad con la justicia, tiene que ver mucho también con el momento que se vive en el país y este descreimiento que hay de los actores por parte de la sociedad. Porque creo que no tan solo al político por ahí se lo ha puesto en un lugar de sospecha, sino que creo que la sociedad descree de todos los actores y los jueces y los representantes de justicia entran en esa misma bolsa y que por esa razón la sociedad hoy también ve que en algunos casos es lenta o tiene fallos por ahí medios polémicos considerando que han sido coimeados o lo que fuese. Pero tiene razón la gente, mire, yo no quiero entrar en la situación puntual, actual, es decir, lo de ahora lo podemos proyectar para cualquier gobierno para atrás. ¿Qué nos va a descreer la gente, los políticos, si los ve a entrar pobres o iguales como ellos cuando son vecinos y cuando salen tienen la 4x4, no viven más en el barrio, viven en mansiones, en country, tienen lancha, se dan la vida de reyes. ¿Para cómo lo suben al Facebook? Les encanta, viajan y ahí nomás suben al Facebook. Dicen, mira, está en la India, está en París, está viendo el Mundial, está viendo Barcelona. Igual si este comía al lado mío y era tan pobre como yo o tan igual como yo. Entonces, ¿qué nos va a descreer la gente de eso? Ni hablar con este nuevo hecho que ven un exfuncionario tirando bolsas de dinero para dentro de un convento, 10 millones de dólares. Uno dice 10 millones hasta que lo ve, hay una filmación, o ve contando la plata, pero eso multiplíquelo para cualquier gobierno, no solo para este que se fue, digo, para tratar de ser objetivo. ¿Y qué nos va a descreer la gente en los jueces si después de 8 años los jueces no empezaron a mover estas causas? ¿Por qué no las movían antes? No sabían si los hechos se habían cometido hace 4, 8, 10 años para atrás. Entonces, hay una razón de fondo. Y además, cuando la gente está mal económicamente, cuando hay crisis económica, la gente es muy puntillosa en estas cuestiones. Porque el malestar económico de la gente, el hecho de estar mal, que no le alcance la plata para dar una calidad de vida a su familia, hace que mire con mucha atención en los representantes que tiene. Y estos representantes, como le digo, dejan mucho que desear. Ya nos vamos a meter de lleno en el próximo bloque sobre la actualidad de la Argentina, porque es interesante que lo podamos hablar también desde su visión política. Pero no quiero que nos vamos del tema netamente judicial. Más allá de estar ocupando este cargo, usted también tiene en su haber varias causas, que lo han tenido como protagonista, en este caso como abogado. Entre ellas, por ejemplo, Luz y Fuerza y demás. ¿Esa situación, hoy por hoy, cómo la podemos plantear en el presente, digamos, a la situación de los ex trabajadores? Bueno, le agrego los choferes despedidos, le agrego los PIL, le agrego los contratados de salud, le agrego la policía. Yo creo que estamos en una situación donde la Argentina necesita consolidar y mejorar derechos. Hemos trabajado durante mucho tiempo en la precarización de la gente. Y muchos de estos conflictos se dan, explotan en la sociedad, porque ese contratito que le daban para ese joven de 20 años que no tenía de qué laburar y no estudiaba, después de 10 años ese joven ya tiene dos hijos, tiene que mantener una familia, sigue viviendo en la casa de los padres, sigue con ese contrato. Sigue sin aporte, sigue sin obra social, sigue sin seguro de vida. Ese joven que se le solucionó un problema hace 10 años cuando se le dio una beca o un contrato, hoy ya es un adulto con una responsabilidad y una carga familiar. Y ese es el que hace que este sistema, como va, explote. Porque a la gente hay que darle estabilidad y mejorar la calidad de derecho. Bueno, ese es un desafío para los gobernantes actuales. Esta bomba hay que desactivarla. La Rioja tiene 37 mil contratados. De 70 mil sueldos, la Rioja paga 37 mil contratos. Es decir, hay una precarización muy grande en nuestra provincia que la tenemos que trabajar inteligentemente. Porque gobierne quien gobierne esta bomba, si no explota ahora, explota con el gobierno que viene. Porque la gente no aguanta más 15, 20 años de precarización. Y después hay otra cuestión puntual, volviendo al tema del descrédito de la justicia. Cuando se presentó este plan de justicia 2020, el doctor Gil La Vedra, que es el coordinador de este plan a nivel país, dijo que si hoy se cerraran todos los tribunales en la Argentina, habría 3 millones y medio de causas sin resolverse. Y eso tardaría 7 años y medio, si hoy se cerraran todos los tribunales y no se acepta ninguna causa judicial más, esas 3 millones y medio de causas demandarían casi 7 años y medio al sistema judicial poderlas resolver. Fíjese lo lejos que estamos de lo que es la demanda de la sociedad. La eternidad, ¿no? Y la gente, la eternidad no le sirve a la gente. Cuando le matan un hijo, usted no le puede decir a una madre, espere in eternum. Cuando usted lo despiden y necesita que lo indemnice, no le puede decir al trabajador, espere 10 años. Cuando usted pierde un derecho o reclama un derecho a su favor, no le puede decir a la gente, espere que la cuota alimentaria le va a salir de acá 5 años. Esas son las cosas que nosotros tenemos que perfeccionar y mejorar. Pero no las puede hacer el gobierno nacional solo, ni las pueden hacer los gobiernos provinciales solos. Tenemos que intervenir todos los actores, los abogados, los jueces, los gobiernos y la sociedad participando, como yo le decía recién, dentro del sistema judicial como parte protagonista y activa. Vamos a hacer una pausa, separamos, después venimos y seguimos hablando con Cristiano Pocalbán, todavía nos faltan varios temas, especialmente de política, de la actualidad a nivel nacional y obviamente del radicalismo. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.